¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy en David Conoce les vamos a presentar La Casa de Cangrejos de Agua Dulce y la preparación Bueno, la preparación es al gusto de cada persona, ¿no? Y sin tanta demora, allá vamos ¡Suscríbete al canal! Y ya nos encontramos aquí en la quebrada, a ver cuántos cangrejos de agua dulce podemos encontrar Miren su tamaño, ¿no? Son bien grandes los cangrejos de agua dulce Aquí vamos a tratar de sacar uno que se nos ha escapado Con esta herramienta utilizada en este distrito es posible que salga Y ahí está, miren, miren, al menos grandes los cangrejos ¡Gara! ¡Gara! Dale, encima en la caja, ensártalo ahí. ¿De la caja? ¿Cómo de la caja? Es su caparazón, ya. ¡Ah! ¡No! ¡Sacóde! ¡No! 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 Como pueden observar, aquí los cangrejos ya están lavados, listos para ser preparados. Aquí también se está pelando los plátanos para que se sancoche, porque el sudado de cangrejos mayormente aquí se come con plátano sancochado. O también podría ser con yuca. Hasta el momento va, ¿qué dijiste? Ajo, colorante y aceite. Y enseguida, ¿qué sigue? Agua. Se puede agregar zanoria también, ¿no? Claro. Y aquí están los plátanos. Y aquí vamos a poner los cangrejos ya. Y es así como nos quedó. Bueno, si les gustó el video, suscríbanse, compartan y denle un like. Cualquier duda me lo dejan en los comentarios. Yo les estaré respondiendo. Y hasta el próximo video. Gracias. 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 Gracias por ver el video.